Yo no tengo la culpa Que te hiciera soñar Y tú tienes la culpa De que yo no sepa el tiempo Regresar Y no puedan las cosas acomodar Ni borrar el pasado Ni los besos que has dado Eres la persona correcta en el momento equivocado Pero también eres lo más bonito que me ha pasado Vivámoslo No perdamos más el tiempo Acéptalo También sientes lo que siento Escúchame Olvida el mundo, esto es de dos Vivámoslo La vida es solo un momento Atrévete Pocas veces pasa esto Acuérdate De vida es solo hay un amor O nos volvemos cobardes O le hacemos caso al corazón Y eres la persona correcta En el momento equivocado La balantera Si no estás segura Te invito a que hagas lo que yo Imagina que en ti está la decisión Ahora abre los ojos Ahora abre los ojos Aquí estás Y aquí estoy Vivámoslo No perdamos más el tiempo Acéptalo También sientes lo que siento Escúchame Olvida el mundo, esto es de dos Vivámoslo La vida es solo un momento Atrévete Pocas veces pasa esto Acuérdate De vida solo hay un amor Solo hay un amor Eres la persona correcta En el momento equivocado Pero también eres lo más bonito Pero también eres lo más bonito Que me ha pasado Vivámoslo Acéptalo Escúchame Olvida el mundo, esto es de dos Vivámoslo No perdamos más el tiempo Atrévete También sientes lo que siento Acuérdate De vida solo hay un amor O nos volvemos cobardes O le hacemos caso al corazón Vivámoslo 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 No perdamos más yo 呆 Estás bien